hola mundo buena buena mi gente linda de youtube estoy aquí pegado en la ventana porque ustedes saben en apagón el ciclón está creo que empezando ya a llegar lo que es la parte esta de los vientos ya está haciendo un poco de viento y cosas pero todavía nada grave no lo que estos comunistas agarran de un clavo caliente ustedes saben aunque bueno si cuando hay un ciclón hay que quitar la corriente y tal para evitar el siguiente pero bueno creo que se adelantaron como bueno como siempre de hecho en cabaiguan la provincia del municipio de la provincia de antispíritu que no tiene nada que ver con el ciclón porque el ciclón viene por aquí y por el occidente ya están metiendo apagones por los vientos dice escucha escucha ya empezaron a hacer vientos ya vamos a ver si resisten los edificios esto ya está llegando parece ya esto de aquí en centro habana en la calle bernal entre aquí la amistad y familia ese edificio puede ser una próxima víctima mi madre y para atrás para atrás y uno que se lo he enseñado desde la azotea en otras ocasiones hay uno que está en cambio igual y nada estoy cocinando y unas malangas ahí y por ahora tengo gas no sé si lo cortarán o lo dejarán pero bueno está aprovechando y cocinando cosas y nada aquí con la luz desde que entra por la ventana cuando el viento apriete ya tengo que cerrar la persiana ya o no va a ser que me que me entre algo para acá y me tumbe aquí sabe yo siempre hay un sin un pedazo de algo que anda volando y es una persiana pero se puede colar entonces nada familia les iré documentando poco a poco el paso de del huracán rafael creo que es categoría 2 algo de eso estuve leyendo en google vamos a ver ustedes saben lo jodido no es ahora lo jodido es que nos van a meter lo último ahora justificando con el con el huracán rafael ustedes saben que estos comunistas puedan meter lo último mínimo tres o cuatro días sin corriente toda la isla y a llorar por los portales y a dar lástima y miseria porque eso es lo único que se van a hacer los comunistas ustedes saben ellos agarran de todo ellos agarran de todo y estos ciclones a ellos le vienen como anillo el dedo para para justificar el desastre de gestión que hacen como gobierno nada familia no quiero hacer videíto muy largo porque como la conexión está tétrica que en cualquier momento la tumba en seguro el video se va a demorar mucho subir de hecho tenía pensado hacerle un directo pero después dije que directo va a ser si la conexión está en candela que no puede ser ni una video de llamada con mi mujer la familia libertad para los presos políticos libertad para cuba ganó otro genial y nada seguimos en el contacto cuídense mucho muchas salud muchas bendiciones y nos vemos